¡Hey! Un video un poco distinto Y es que... No voy a hacerlo así como con cortes y guay Y lo que sea, pero intenté tenerlos Porque creo que es un video en que simplemente les quiero como comentar Que está pasando con el canal Y es que... Bueno, este último mes no he grabado ni editado tanto Es decir, he tenido unos videos como reservados Que he estado tirando, no he estado tirando estos como Videos al día, yo porque he estado arrepentiendo bastante Lo que voy a hacer con el canal en términos de De la reseña, así como lo estoy presentando Porque creo que no me he sentido muy cómodo Con el formato en sí, como la idea de yo sentarme Acá y dar reviews así como Tan formuladamente como ya Bueno, esta es la película dirigida por tanto Esta es la trama, estos son los protagonistas Bueno, que se ha vuelto bastante Lácido, como que Realmente no me entretiene tanto Y siento que viendo los videos como que pienso ¡Wow! Estos videos en un par de meses Van a estar como caducos, como que No sé, siento que he querido Darle una reformulación al canal y no es que lo quiera Abandonar, no es que venga acá a decirles Para que preguntencia se muere, no, le voy a dar un poco de información Sobre lo que voy a estar haciendo con el canal para que No se asusten, no piensen ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó con baja frecuencia? Dije que no lo iba a hacer guacky, pero Pero no puedo evitarlo, lo siento Bueno, en primer lugar voy a hacerlo mucho más dinámico Como digo, ya no va a ser yo sentarme acá y decir Bueno, esta película está dirigida por tanto Y se trata sobre Hasta que sin embargo No, voy a intentar decirlo mucho más rápidamente Como dar el resumen de forma entretenida Dar mis argumentos de forma entretenida Jugar más con el montaje Y hacer que en general las reviews en sí sean Tanto informativas como entretenidas Es decir, he estado viendo bastantes youtubers que me gustan mucho Intentando influenciarme en su estilo Y caer en un lugar en que me sienta cómodo Y creo que estoy cómodo con lo que voy a hacer Con lo que pienso hacer Así que Si todo sale bien, debería estar saliendo algo muy entretenido Aparte de las reviews Lo otro y más importante es que voy a cambiar la forma en que voy a dar las notas Es decir No voy a cambiar Como dejar de dar notas Porque me gusta mucho el sistema de notas Sin embargo, si siguen mi letterbox Se han dado cuenta de que estaba empezando a usar Como metodología de light, decent, strong Lo cual le he plagiado descaradamente a The Needle Drop Procuró un muy buen sistema para calificar notas Porque algo que me ha estado pasando Es que siento que una nota da un rango muy alto Y es que lo que yo estaba haciendo hasta ahora Sonaba muy lógico Que era que yo redondeaba las notas ¿Qué significa que las redondeo? Que por ejemplo si una película para mí es un 6.6 Entre comillas Lo catalogo como un 7 El problema de esto es que Un 6.6 por así decirlo No es una película que yo consideraría muy buena Por ejemplo un 5.5 No es algo que yo consideraría positivo Entonces promediarlo a un 6 suena extraño Y siento que eso le ha hecho daño a la forma en que yo me siento con las películas Porque por ejemplo una película como Green Book Yo de calificar la hubiera puesto algo así como un 6.5 Y lo terminé redondeando un 7 Entonces lo que pasa es que Durante toda la temporada he estado diciendo que no me gusta tanto Green Book Pero le di un 7 Entonces es extraño hablar de una película Como si no te gustara tanto Cuando le diste una nota que entre comillas es muy positiva Entonces lo que voy a hacer es usar esto Voy a empezar a usar objetivos para dar las notas Es decir voy a decir un leve Un sólido Un potente De menor a mayor Un leve sería así como entre un 6 y un 6.3 Un sólido sería como entre un 6.3 y un 6.67 Y el potente sería como llegando a la otra nota Como un 6.7 en arriba Lo cual también haría que por ejemplo un 10 de 10 para mi sea algo mucho más absoluto Onda tendría que ser algo así como un 9.9 para que sea un 10 de 10 Lo que hará que se racionalicen mejor durante el año Y ustedes de verdad sienten que cuando digo que una película es un 10 de 10 es porque es Perfecta Entonces si doy una nota voy a decir bueno esta película es un sólido 6 de 10 Y ustedes van a entender que quiero decir Obviamente también me da rango de arrepentirme Es decir algo que yo digo como un sólido el día de mañana puede ser un potente Algo que digo que es un potente puede ser un leve lo que viene después Y lo que sea El tema es dar mucho más entendimiento de en qué rango siento que es una nota Y también es porque siento que las notas deberían ser barreras a cruzar Es decir una película tiene que cumplir una cantidad como de requisitos entre comillas En mi mente para que recién empiece a hablar Ah esto es un 7 de 10 esto es muy bueno Ah esto es un 8 de 10 es excelente Esto es un 9 de 10 esto es magnífico espectacular O esto es un 6 de 10 esto es positivo esto tiene varias cosas bien ahí Siento que en mi cabeza va a funcionar mejor de un punto de vista De que voy a poder expresar mejor mi opinión Y además siento que va a hacer que las notas sean algo más duras Mejor pulidas y que de verdad tengan significado desde mi punto de vista Quizás le estoy dando mucho color con las notas Pero es algo importante para mí Creo que va a funcionar bastante bien Según lo tengo pensado En un par de días estaré subiendo reseñas con este nuevo formato Y espero les gusten Espero lo entretengan Como sea le aconsejo que revisen mi letterbox Como que me sigan ahí Porque ahí voy a estar subiendo siempre que veo una película Una reseña Independiente que la reseño o no en el canal Voy a estar escribiendo cosas sobre todas las películas que veo Porque me gusta como hablar de todo lo que veo Y también ahí podrán ver cuál es mi opinión ahora Como de todas las películas que he reseñado anteriormente Como para saber si se mantienen o no En la nota que les puse Si es que de verdad le interesa Le aconsejo que vean mi letterbox si están curiosos Y eso Así como puedo decirles Estén atentos a los próximos videos También voy a estar experimentando con otros formatos Viendo como que me entretiene Y que sale bien Y eso Si les guste el video no olvides de que se me gusta Compartir Seguiden en residencia Y por supuesto Suscríbesse a baja frecuencia Espero que tengan Unas buenas noches Y no es fudirica Semana Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!